Lois, ¿qué sucede? Ay, Clark, todas tenemos cáncer de mama. El doctor dice que es como si nos hubieran aplicado rayos X todos los días durante los últimos tres años. Oh, no digas eso, es terrible. Primero todas las chicas que he conocido, ¿y ahora también ustedes? Antes, pero mucho antes de que James Gunn nos entregara películas como Brightburn, en 1938 Superman se convirtió en uno de los primeros superhéroes de la historia, que luego de publicar el primer número de su cómic también le dieron un espacio para seriales en estaciones de radio, cortos animados, series de televisión, un musical en Broadway y más aún, las películas. Y en el diciembre del 78 se llevó a cabo una de las producciones con mayor éxito a nivel crítico y financiero, y con la recaudación de 300 millones de dólares se convirtió en una de las películas más caras en aquellos años. Y a voy, en especial, mi marciano favorito, aquí les tenemos, Superman, la película. Desde la lejana galaxia, en el planeta Kripton, se encuentra Yorel, del Consejo Supremo Kriptoniano, que después de mandar al general Soth y sus secuaces directo a la zona fantasma, ese se percata de que el núcleo del planeta está a punto de colapsar, y no queda mucho tiempo para que explote, y para preservar el futuro de esa especie, contará con su hijo recién nacido, Kal-El, que luego de ser lanzado en una nave espacial, termina por estrellarse en Smallville, Kansas, Estados Unidos, la única nación en donde los ovnis parecen aterrizar. Después de rescatar a Martha y Jonathan Kent de un autochocado, la pareja termina por criar al joven Kal como su propio hijo, pero poco después de la muerte de Jonathan, el Clark empieza a crecer, y al paso de la trama, nuestro joven héroe recibe una llamada desde la fortaleza de la soledad, ubicada en el Ártico, en donde no solamente encuentra su traje de superhéroe, sino también un mensaje por parte de su padre biológico, en donde termina por explicarle sus verdaderos orígenes. Al dejar un rato su guarida de cristal, Clark aporta el nombre de Superman, en donde además de tener la responsabilidad de desarrollar a las personas, este también tiene un trabajo como reportero en el planeta, en la ciudad de Metropolis, y en donde empieza a desarrollar una atracción, o más bien una relación sentimental con Lois Lane, su compañero de trabajo, uno de los personajes que también tiene la costumbre de ser rescatado por Superman en la mayoría de las veces. Mientras tanto, el genio criminal Lex Luthor hace pruebas de misiles nucleares, y detonarlos al azar, y Superman al saber de esto, comienza por descubrir su mayor debilidad, la famosísima... ¡Kryptonita! No cabe duda que Superman fue una de las películas más difíciles y tardías que se desarrollaron, pero fue una idea que fue concebida a finales del 63, pero no tardó hasta el noviembre de 1974. Con ayuda de Warner Brothers, y un largo y difícil proceso que tuvo que realizar DC Comics para adquirir los derechos del personaje, tuvo que aceptar este trato, pero bajo la única condición de que dicha película tendría que ser dirigida y estelarizada por gente famosa, y como lo habrán notado, esa fue la gota que derramó el vaso, ya que dichas personalidades estaban ocupadas en otros proyectos. Se llevó a cabo una lista de actores y directores indicados para formar parte de la película, ya que los favoritos para portar el traje y la capa de Superman se tenían en mente actores como Burt Reynolds, Al Pacino, Dustin Hoffman, Clint Eastwood, Steve McQueen, Sylvester Stallone, y Arnold Schwarzenegger, que también era un recién llegado en aquellos años. Y no solamente habló de actores, sino también personalidades del medio musical y deportivo. Así es gente, estoy hablando del cantante Neil Diamond y el mismísimo campeón Mohamed Ali. Y cuando llegó la hora de elegir al actor indicado, la directora del casting la apostó todo a Christopher Rip, un actor demasiado joven y delgado como para obtener el cuerpo de Superman. Y para los curiosos, Rip tuvo que competir contra más de 200 actores para obtener el papel de Superman. Y en cuanto a los directores elegidos, estaban George Lucas de Star Wars, Francis Procópola del Padrino, William Fredkin que vimos en El Exorcista, y no olvidemos al Rey Midas del cine hollywoodense. Estoy hablando de Steven Spielberg. Con el presupuesto de 55 millones de dólares y nominada a tres premios de la academia, Superman sorprendió al público en cuanto a las secuencias de efectos especiales y el uso de la narración en el género de la ciencia ficción. Pero más aún, fueron los elogios para Christopher Rip, un actor recién llegado que nunca se imaginó estar en este tipo de producciones. Y lo más irónico de todo esto, es que el actor principal recibió el pago de tan solo 250 mil dólares, mientras que sus otros compañeros se llevaron en el bolsillo 3.7 millones de dólares. Y hablando de zonas excesivas, está Marlon Brando, uno de los actores más problemáticos de la película, ya que demandó a la mismísima Warner por no pagarle lo suficiente, y fue una cantidad totalmente exagerada que pidió, para un actor que apareció solamente 10 minutos. Por favor, Jenny Anthony Hopkins, vivimos en el silencio y los inocentes. Pero en fin, como saben, aquí me gusta contar anécdotas. Era un sábado en la tarde cuando llegué a ver esta película por primera vez, y como todo niño, me quedé totalmente sorprendido al ver una historia así. Y ya cuando crece uno, tenemos la desgracia de ver en este siglo películas con un mal desarrollo en la trama. Y eso es lo que no me queda claro. El primer superhéroe, ninguna película digna de él. Pero bueno, al menos tenemos esta. Superman de 1938. En fin, esto sería todo gente. Me despido, estoy aquí siempre con ustedes, mi nombre es Raúl, y como ya saben, si eres un teladicto o un cinefilo sin remedio, entonces Proyector es el canal indicado para ti. No olviden comentar, dejarle like al video, y suscribirse al canal. No olviden activar la campanita para que les lleguen los nuevos videos. En la próxima semana, les tenemos John Wick 3 y Brightburn, hijo de la oscuridad. Hasta luego.